Niegan entrada a integrantes de RBD en entrega de premios. La edición 2024 de los Premios Lo Nuestro generó su primera polémica al inicio de la ceremonia, pues dos integrantes de RBD, Christopher Uckerman y Christian Chávez, no pudieron ingresar a la ceremonia musical que tiene lugar en Casella Center de Florida, Estados Unidos. A través de una historia en Instagram que rápidamente se difundió en redes sociales, Uckerman informó que, tras estar en la alfombra magenta de la gala, no pudo acceder al recinto junto a Christian, pues dijo Nos dieron boletos equivocados y al parecer no había mesas. Tras ser rechazado de la premiación, Christopher Uckerman compartió un breve video en su cuenta de Instagram para dar a conocer esta situación a sus fans. Hola a todos los seguidores, aquí estamos. Salimos de Premios Lo Nuestro. Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña. Detalló el cantante. A su lado, Christian Chávez visiblemente decepcionado comentó Ya nos vamos a cenar. Uckerman finalizó el clip diciendo Nos vamos a ir a cenar, pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados. En una segunda historia, Uckerman dijo Queremos decir a los seguidores a nivel mundial que nos duele mucho haber venido hasta Miami y al parecer Premios Lo Nuestro no tenían nuestros lugares. Nos duele el nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto. El video tras difundirse en X generó muchas reacciones negativas de fans de la banda contra la premiación. Y tú, ¿qué opinas? Te leemos en los comentarios. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba hexagdl Y en todas partes, ponte hexa.